Bien con nosotros, desde Montecristi, doña Betty Tola, quien es asambleísta de la Asamblea Nacional Constituyente y, aparte de saludarle y desearle los muy buenos días, le vamos a preguntar Novedades, doña Betty, tuvimos a León Roldó aquí hace un momento, me dice que ayer ya se terminó el tema de la ley de tránsito el tema minero, que hay con la... al final el mandato de la tercerización, va o no va hay algunos artículos nuevos, cuéntenos por favor Buenos días, señor Vaquerizo Creo que el día de mañana la Asamblea Constituyente va a conocer uno de los temas que han generado muchísima expectativa en el país como es la propuesta del mandato minero Usted sabe que a nivel nacional existen en este momento alrededor de 4.300, 4.500 concesiones mineras muchas de ellas entregadas en territorios en donde se encuentran reservas naturales en donde hay bosques, en donde son áreas forestales y en general en donde en ningún momento la comunidad ha sido consultada respecto a él y creo que el otro grave problema de ello es que el Estado ecuatoriano no tiene ni ha podido tener durante los años ningún tipo de capacidad de control, menos aún generar ingresos a partir de esas concesiones El mandato minero justamente busca desarcir ese conjunto de aspectos que se han dado en esta lógica bastante indiscriminada de entrega de concesiones Ya, pero una cosa es quién opera la mina y contamina o destruye o no contamina o no destruye Y otra cosa es el concepto ideológico de si vamos a crear para la minería una especie de petroecuador y las concesiones que se reviertan al Estado se quedan al Estado y el Estado sería el que maneja una actividad tan riesgosa como la minería donde dicen los expertos o los que dicen saber que de cada 100, 500 o 1000 prospecciones una es rentable ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a quedar el tema? Yo entiendo el tema de la protección ambiental No me escucha nada No me escucha, no tiene audio No tiene audio, a ver si nos arreglan el tema y me avisan Don Gavetti, ¿me escucha allá? ¿No me escucha todavía? Entonces vamos a ir a un corte y regresamos de inmediato con la entrevista Bien, gracias a los teléfonos subsanamos el problema de audio, Don Gavetti ¿Y ahora sí tenemos comunicación? A ver, sí, le estoy escuchando Perfecto, yo lo que, mi pregunta y esto en base a un comentario que hizo León Roldós es, no sirve de nada cambiarle el nombre o sea, no sirve de nada que en vez de 4.000 empresarios que operan las minas si contaminan, le opere una especie de Petromina, Ecuador, para asimilarlo a Petroecuador La idea del mandato minero es crear un ente estatal que se encargue de la exploración minera que es de altísimo riesgo o la idea es seguir concesionando pero con parámetros mucho más estrictos y con un gran control del Estado no solo en el tema ambiental y de contaminación sino en el tema de compartir la plata Yo creo que hay varios objetivos ahí Es decir, el primero es sí recuperar la soberanía que el Ecuador tiene sobre esos recursos minerales Los recursos minerales son de usted, míos, de todos los ecuatorianos Sin embargo, en este momento han estado en manos de, sobre todo de las transnacionales Hay dos empresas que controlan alrededor de un millón de hectáreas Eso no puede seguir sucediendo en nuestro país Entonces, sí vamos a hacer una... se van a caducar la mayor parte de concesiones mineras El Estado tiene, a través de este mandato y del Ministerio de Minas y Petróleos la obligación de elaborar una nueva ley de minas Obviamente, esta nueva ley tiene que hacerse bajo nuevos parámetros Las comunidades, la sociedad ecuatoriana ha señalado que es importante Sobre todo, tener en cuenta el criterio de las comunidades que viven en las zonas en donde existen yacimientos mineros Eso es muy importante Creo que el otro elemento es que no puede atentar de manera grave e irreversible a los recursos naturales Ese es otro parámetro muy importante Y creo que el otro que es muy importante es el que tiene que ver con los ingresos que eso genera a los gobiernos seccionales, a las mismas comunidades y al Estado ecuatoriano Eso solamente se puede hacer a partir de un nuevo rol más fuerte, regulador que tenga el Estado ecuatoriano Eso está clarísimo, doña Betty, pero yo voy a un tema Por ejemplo, países que tienen gobiernos a la tendencia, progresistas, etc. como Venezuela y Bolivia y países que tienen... y Chile y países que tienen otros gobiernos de otras tendencias, aquí vecinos, como Colombia y Perú un gran sector del ingreso de los Estados es la minería Venezuela es un país minero por excelencia Colombia igual, Perú igual, no se diga, Chile, Bolivia ¿Por qué Ecuador no puede todavía encontrar un sistema que le permita explotar una enorme riqueza minera que los técnicos, los entendidos de la materia dicen que hay? Que está allí pero que no la tocamos Que puede haber más plata en minería que en petróleo Eso requiere, yo diría, de un debate nacional Hay un planteamiento hecho este momento desde el gobierno Creo que es claro en el sentido de no vamos a entrar en una explotación minera desordenada como es la dinámica de este momento Es decir, hay muchos sitios en el país en donde sin ningún tipo de control del Estado menos aún de las comunidades se están realizando ya fases de exploración Creo que un nuevo momento que está planteándose de parte del gobierno nacional Eso implica necesariamente enmarcarse en el nuevo texto constitucional y también en una nueva ley minera Eso es parte del planteamiento que se está incorporando también en el mandato minero Doña Betty, muchas gracias Ha sido muy gentil de estar con nosotros hoy Muy buenos días Y nosotros nos vamos a Quito Con Valeria que tiene información de última hora Gracias 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 Gracias